...que va a tomar por lenta, eh. Volvió Gelmans, receta casera, cremosa, como echan casa, más blanca, más suave, Gelmans, casera. Se la deja cándido el jugador por lenta. Va a tomar el córner, luego de lo cual va a terminar la primera etapa del partido. Marcan todos los hombres, Maldonado. Viene el córner abierto, vuelven a saltar varios hombres, sacó Piri, tomó tirándose hasta Rodríguez. ¡Ve rey! ¡Ve rey! ¡Ve rey! ¡Ve rey! ¡Ve rey! ¡Ve rey! Remató la pelota Jonathan Rodríguez contra el pote izquierdo. Fue la pelota en centro y creo que en el discurso de la pelota Ramírez alcanza a peinarla. El remate fue del Jonathan Rodríguez, cruzado, y la cabeceó, creo que le llegó a cabecear el jugador Ramírez descrestando el tanto. El Juan Ignacio Ramírez en el sector final del primer tiempo, prácticamente en los segundos finales, Ramírez decreta el tanto, todo el mérito de Jonathan Rodríguez, remató al arco esa pelota, entraba igual a cuando no la tocara Ramírez, pero Ramírez la cabeceó igual como peinándola y decretó el tanto, gana nacional por no hacer un gran partido, tanto convertido finalmente por Juan Ignacio Ramírez. Con una zambullida de gol, con olfato de goleador, se tiró como en una piscina, pero le tocó con los últimos pelitos que le tenía en la cabeza y con eso desvió el balón para que el arquero no pudiera ejercer una defensa, nacional siempre tiene algo preparado en los últimos minutos. Protesta Deportivo Maldonado por los descuentos y Nacional no se apuraba, lo terminaba, lo hizo bien, se zambulló Ramírez para el gol. Quiere el empate, pelota de Lozano para Zabala, Zabala para Pereiro, ojo con Nacional, avanzó con la pelota de Pereiro, viene por derecha, centro, cabezazo, palo, gol, gol, Federico Martínez, gol de Nacional. Fue la pelota al área, hubo un pase largo por parte de Pereiro, la pelota cabeceada por un hombre tricolor y en el rebote creo que fue Federico Martínez, autor del tanto, el conjunto tricolor. Primero la pelota dio en el poste, palo volvió y Federico Martínez decreta el muy festejado, segundo gol que yo le vine anunciando, porque Pereiro estaba funcionando muy bien por la punta, originando algunos centros, Nacional decreta el segundo, esta vez Federico Martínez, diez minutos del segundo tiempo Nacional, dos, Deportivo Maldonado, celo. Federico Martínez se zambulló, el palo le devolvió la pelota y volvió a reaccionar sin que los defensas del Deportivo Maldonado pudieran ver donde estaba el balón, oportunísimo, el número siete de Nacional, dos veces tuvo la chance, Deportivo Maldonado ataca y no concreta y Nacional es eficaz. Por consecuente, por rebeldía, por querer meterla adentro, en primera instancia el palo le dijo que no, se zambulló entre las piernas, marca el segundo el tricolor. Aúbol que va a cumplir el conjunto tricolor, va la pelota para atrás, combinan con la jugada del jugador Herrera, Herrera con el balón dominado, se llevó la pelota, lo están marcando y le quitan el balón, devuelve a media Nacional, va el pase a esa bala, colocó la pelota, Treza se va, se va, se va, se va, se va, entra el área y ahí está, gol de Nacional, colazo de Treza. Bueno, eso es lo que se le pide cuando salga el ataque que culmine, allí se fue a todo vapor Treza y al entrar el área grande, remató violentamente la pelota, infló sus mallas, al viejo estilo de los grandes punteros veloces, a la carrera, remató la pelota, Treza y consagró, cuando transcurren los 29 minutos, un golazo, define el partido Nacional, Nacional 3, Deportivo, Maldonado 0, este tercero, un golazo de Treza. Aplausos para Treza, que tiene el gran mérito de luchar y tener una velocidad tremenda. Bueno, me da una alegría tremenda que Treza culmine bien una jugada por todo lo que se lo castiga, porque le cuesta enormemente terminar la jugada. Fue de frente al arco, esperó el momento adecuado, el trabajo garpa, corrigiendo errores, esperó el momento para definir, bien Treza, merecido gol de un jugador que siempre quiere más. Cuando pica Treza, muy difícil pararlo, allí la llevó, lo dejó parado, si cuando sale el arquero Reyes, define bien fuerte, arriba, marca el tercero, el tricolor. Ataca con la pelota el tricolor, vino a Treza, Treza, le dio la pelota al medio, corre Martínez, Martínez, treza, gol. Gol, Ramírez, gol del conjunto tricolor, Damiani, Damiani agarró el pase que le tocó por el sector derecho Lozano con el corteza. La agarró Ramírez y tira abajo, consagrando este goleador, que en dos partidos donde entra concreta el tanto, decreta el cuarto gol del partido, Damiani, anotando el cuarto gol tricolor nacional, cuatro, Maldonado, cero. El primero fue de Ramírez, el segundo fue de Federico Martínez, el tercero de tres y el cuarto, Damiani, autor del taco. Iluminado Damiani, llamado para el gol, el mejor jugador de la cancha, Federico Martínez, le metió un taco espectacular, lo dejó de frente para definir, cuatro a cero, enorme distancia para lo que fue el partido. Apareció Damiani nuevamente, lo ponen, hace un gol, Martínez, de taco para cerrar una goleada de cuatro a cero.